En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, vencedor de la muerte, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos Fue de noche a ver a Jesús y le dijo Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar Porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él Jesús le respondió Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios Nicodemo le preguntó ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios Lo que nace de la carne es carne Lo que nace del Espíritu es Espíritu No te extrañes que te haya dicho Ustedes tienen que renacer de lo alto El viento sopla donde quiere Tú oyes su voz Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu Hermanos, hermanas Como hijos del resucitado estamos llamados en este tiempo más que nunca A nacer del Espíritu No queremos quedarnos esclavizados en la carne, en la mundanidad En el gris pragmatismo decía el Papa Benedicto que nos afecta todos los días Estamos enraizados en la historia Tenemos los pies en el suelo sin duda Pero nuestra mirada y nuestro Espíritu está con Cristo resucitado Que ascenderá casi al término de este tiempo pascual a lo más alto del cielo Lo que viene de la carne es solo carnal Lo que nace del Espíritu es espiritual Y nosotros con esa mirada nueva que viene del Espíritu del resucitado El que soplará generoso en Pentecostés sobre toda la Iglesia Estamos llamados a vivir en plenitud nuestro bautismo A renacer como Nicodemo del agua y del Espíritu Lo que no significa volver al vientre de nuestras madres para volver a nacer Significa enfocarlo todo, mirarlo todo Con esos ojos que vienen de Aquel que ha vencido la muerte A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Unámonos ahora en comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Y que por la intercesión de Santa María la Virgen de Guadalupe Les bendiga a Dios Todopoderoso En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo